Estamos en Robel de Luengo, que está en fiestas patronales, o fiestas de verano. Esta es la Plaza Mayor, sin asfaltar. Esta es la estructura del pueblo, ¿me veis? Una ganasta. Allá abajo hay una fuente, que ya la veréis en las fotos. La iglesia, que es preciosa, muy pequeñita, como veis, conserva la arquitectura de la Piedra Negra. Tente picada aquí. Fijaros en esa casa. Un cajón.